...para revisar más del pronóstico del tiempo, pero la información es lo que cuenta ahora y es la detención de Héctor Yaitul. Claro, la información que se conoce hasta ahora es que se confirma por parte de la Fiscalía la detención del líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Esto en el marco de una investigación desarrollada por la Ley de Seguridad del Estado, que se inició en el 2020 por una denuncia presentada por el gobierno en ese entonces y que se materializó esa detención hecha por la PDI en Cañete. Claro, eso en virtud de una orden que había concedido el Tribunal de Garantía de Temuco por tres hechos, hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad. Esto fue hace minutos. Claro, la información preliminar que se sabe hasta el momento es que pasada la una y media de la tarde habría llegado efectivos de la PDI a dar cumplimiento con esta orden de arresto emanada desde el Ministerio Público para detener precisamente ahí en Cañete, en la región del Bio Bio, al líder de la Coordinadora Arauco Mayeco. Recordemos que en el último tiempo había estado en el centro de la polémica por una serie de declaraciones que había entregado. En este caso puntual, de todas maneras, se trata de una investigación que, como les decíamos, tiene que ver con delitos asociados al robo de madera y a la Ley de Seguridad del Estado por los dichos que profirió el 8 de enero del 2020. Sí, es noticia en desarrollo. En algunos minutos vamos a contactarnos, de hecho, con Antonio Ruiz, porque deben haber también, me imagino, declaraciones en el Palacio de la Moneda. Recordemos que comenzamos hoy día el noticiero también informándoles que estaban citados los presidentes de partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, para lograr acuerdos de cara al plebiscito de septiembre. Entonces, probablemente haya declaraciones al respecto. Va a ser trasladado en helicóptero a Temuco Héctor Yaitul y es una, podríamos decir, una operación que se estaba preparando en absoluta reserva. Ahora sí, ya estamos en condiciones de tomar contacto con Antonio Ruiz para ver qué es lo que se dice en el Palacio de la Moneda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y muy pendientes aquí en la sede de gobierno. Estamos instalados en el Patio de los Naranjos, muy pendientes a cualquier reacción de parte del Ejecutivo del gobierno por esta detención del líder de la CAM, Héctor Yaitul. En el Patio de los Naranjos, críticos se habían manifestado las autoridades de gobierno respecto de las últimas declaraciones que se habían hecho públicas a través de distintos registros en las últimas semanas respecto de declaraciones del líder de la CAM respecto del robo de madera. De hecho, en entrevista con Televisión Noticias, el pasado día domingo, el presidente Gabriel Boric elevaba el tono manifestándose crítico también respecto de los dichos del líder de la CAM. Recordemos que desde el Ejecutivo habían decidido ampliar querellas ya existentes desde hace algún tiempo en contra de Héctor Yaitul. Y a esta hora de la tarde, como comentábamos al inicio de este noticiero, la ministra del Interior, Iskia Sitges, encabeza a esta hora de la tarde, aquí muy cerquita en el comedor del Ministerio del Interior, una cita con los principales líderes y presidentes de los partidos políticos de nuestro país. Esto de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, una reunión, por supuesto, no sabemos si se va a ver interrumpida por estas informaciones que llegan desde el sur del país. Estábamos muy atentos acá instalados para poder obtener las reacciones de los diferentes líderes políticos. Y no sabíamos si la ministra del Interior iba a entregar o no una declaración al término de esta reunión que está sosteniendo a esta hora puntualmente por el tema del plebiscito del próximo 4 de septiembre. Es una ronda de reuniones que ha sostenido en los últimos días, pero claramente la agenda puede verse interrumpida, ¿no? Por esta información que llega del sur de nuestro país respecto de la detención del líder de la CAMP. Comentarles que el presidente de la República, Gabriel Boric, mantiene una agenda privada durante esta jornada de día miércoles. No se le ha visto públicamente tampoco aquí en el Palacio de la Moneda. Solo comentábamos más temprano respecto de su visita a la región de Atacama. Se va a trasladar al norte del país. Eso es la agenda que está pensada por ahora y diseñada desde la presidencia de la República. Va a ser su primera visita a esa región en el norte de nuestro país en medio de su agenda que se ha visto intensificada también en los últimos días con este viaje en tren al sur del país. Que eso sí, no llegó hasta la región de la Araucanía, solo hasta el Ñuble ahí en la ciudad de Chillán donde desplegó una serie de actividades. Recordemos que esta gira lo llevó allí por las regiones de O'Higgins, del Maule y también del Ñuble en días donde también se han intensificado los llamados de parte de los representantes de la zona de la Araucanía precisamente a que visite esa región en medio de la escalada de violencia con distintos hechos de violencia que se han registrado allí en la región de la Araucanía y también en dos provincias del Bío Bío donde recordemos también rige, impera este estado de excepción constitucional de emergencia en un gobierno que en sus primeros meses ha tenido que convivir con este aumento de la violencia y también con las recurrentes declaraciones del líder de la CAM, Héctor Yaitul, según tenemos la información detenido durante esta jornada. Estamos muy pendientes aquí en la sede de gobierno a cualquier puerta, ventana que se abra, la ministra del Interior reunida está ahora con los partidos así que va a ser también oportunidad para obtener distintas reacciones. Sí, los escucho. Claro, que es interesante también el debate que se vio en las semanas anteriores en que se emplazaba al gobierno a que se creyera precisamente y que se presentara alguna acción por el tema de la ley de seguridad del Estado, por otro lado desde la fiscalía también reclamaban al respecto desde el gobierno decían que no era necesario porque esto ya venía desde hace un tiempo y por eso estaba revisando acá las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott que decía que no bastaba con que Yaitul se atribuyera delitos para formalizarlo sino que se requerían otros antecedentes más allá de una simple declaración por lo tanto uno podría presumir que en esta ocasión, si se le detuvo, es porque hay algún otro antecedente que pueda sustentar lo que él ha expresado en sus distintas declaraciones. Sí, de hecho en un video reciente, recordaban ustedes que era del mes de abril pero que conocimos la semana recién pasada en esa oportunidad se le preguntó a la ministra del Interior y decía que estas declaraciones no eran nuevas que mantenían una línea que ya había sido crítica por parte del Ejecutivo y también como comentábamos el propio presidente de la República, Gabriel Boric en entrevista con Chilevisión Noticias también mantenía un tono crítico respecto de las declaraciones y el tono que había adoptado Héctor Yaitul en las últimas semanas y que por supuesto era materia de interés y de preocupación, por cierto, aquí en la sede de gobierno. Como les comentaba, muy pendientes, estamos de poder obtener cualquier reacción la primera desde el Poder Ejecutivo tras la detención de Héctor Yaitul con reuniones que están en curso aquí en la sede de gobierno y con el presidente de la República, Gabriel Boric, que está en la sede de gobierno según se nos dijo más temprano con actividades privadas. Sí, va a ser muy interesante conocer reacciones no solamente de parte del oficialismo sino que también de la oposición, reunidos en este momento justamente donde estás tú interesante también lo de la Fiscalía de la Araucanía porque esto se trabajó en silencio y como tú decías, conocimos hace poco estas declaraciones donde Yaitul precisamente justificaba en algunos casos el robo de madera y también lo decía, para comprar tiros, digamos, y armamento para defenderse y hablaban de reapropiación, por decirlo, que es el concepto que finalmente utilizaba y que es parte de las distintas declaraciones que hemos conocido en el último tiempo y que por supuesto ha generado esta polémica. Ahora, no es menor tampoco, Antonio, una detención de estas características porque, si no me equivoco, en el pasado Héctor Yaitul fue parte de aquellas personas que fueron detenidas en el caso Huracán. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió hace un par de años y que finalmente después se fueron conociendo detalles, otros antecedentes donde se hablaba directamente de montaje, de manipulación, de pruebas y finalmente él y las otras personas que habían sido detenidas en ese contexto quedaron en libertad? Antonio. Sí, la figura de Héctor Yaitul ha ido cruzando los distintos últimos gobiernos en nuestro país. En mi caso me correspondió reportear también, por ejemplo, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que fue en ese contexto también que se conocieron toda esta investigación y que también motivaba, por cierto, recurrentemente las declaraciones de las principales autoridades de gobierno, por cierto, también del Ministerio del Interior. De ahí vino el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera y también ahora el de Gabriel Boric, que también ha debido convivir con estas declaraciones de Héctor Yaitul que se han hecho frecuentes y que incluso, recordemos, durante la semana recién pasada, en la gira que hizo el presidente Gabriel Boric en tren, a bordo del tren por la zona centro-sur del país, las declaraciones allí más recientes de Héctor Yaitul también salpicaron porque, recordemos, encontraron la palabra algo favorable del alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, quien dijo que los únicos que compran madera robada son las forestales. Declaraciones también que hicieron eco en esta visita del presidente Gabriel Boric. Recuerdo que en la ciudad de Curicó, si no me falla la memoria, le preguntamos al presidente respecto de esos dichos también del alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, quien comentaba lo expresado por Héctor Yaitul en este registro que conocimos hace unos días. También el presidente Gabriel Boric señalaba que esas declaraciones al aire eran irresponsables. Es decir, durante las últimas semanas el gobierno no ha estado ajeno a el actuar y los dichos de Héctor Yaitul, el líder de la CAM. Por eso esperamos que durante esta jornada, donde la información desde el sur del país indica que se le ha detenido, por cierto, el gobierno no debiese quedar indiferente. Vamos a ver si es la ministra del Interior quien hace uso de la palabra. Está en una actividad a esta hora con los diferentes líderes de los partidos políticos en Chile o el propio presidente de la República, Gabriel Boric, hace uso de la palabra. Reiteramos en una jornada en la que no tenía contemplada apariciones públicas. También, por cierto, la reunión, lo decíamos, de la ministra del Interior a esta hora en el Palacio de la Moneda, con miras al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, reúne también a algunos de los presidentes de los partidos, tanto del oficialismo y de la oposición. Así que, seguramente, el escenario está para que en un ratito más, aquí en la sede de gobierno, tendremos una serie de declaraciones por esta información que llega desde el sur del país. Claro, es lo más probable, aunque no hayan estado pactadas declaraciones o presupuestadas declaraciones públicas el día de hoy de parte del gobierno y las autoridades. Esto, por supuesto, es una noticia que hoy día va a marcar la jornada, ¿no? Humberto Toro, que es el delegado provincial de Arauco, fue quien confirmó finalmente que va a ser trasladado a Temuco en helicóptero. Claro, interesante lo que tú dices, que en términos políticos justo ocurre esta información que se da a conocer de la detención a Héctor Yaitul en momentos en que en el Palacio de la Moneda están reunidos todos los sectores políticos. Los representantes de todos los partidos están en este momento precisamente con la ministra que tiene que ver con todos estos temas, que es la ministra del Interior. Por lo tanto, seguramente es parte de lo que se está conversando. El motivo original tenía que ver con el plebiscito, pero me imagino que la información también ya se está dando a conocer ahí. Así que... Uno piensa, ¿qué estará pasando adentro de esa reunión? Evidentemente se tiene que... Claro, que van a ir comentando. O probablemente se interrumpió para comentar esto. Claro, y por eso que la espera, Antonio, es poder conocer si es que hay alguna estimación. ¿Se ha dicho algo de cuándo podría terminar esa reunión? ¿Cuándo podría haber algún punto de prensa? Sí, como ustedes saben, hicimos un despacho previo a esa reunión de la ministra del Interior y a esa hora todavía no comenzaba. Estaban recién llegando algunos de los presidentes de los partidos y líderes de los distintos partidos políticos en Chile. Les comentábamos ahí, por ejemplo, que estaba el senador del Partido Republicano, presidente también de esa tienda, el senador Rojo Edwards. Habíamos divisado también ingresar por el acceso de calle Moneda a Camilo Escalona, quien es vicepresidente del Partido Socialista. Estaba Flavia Torrealba también de la Federación Regionalista y Verde Social. Y entendemos que los presidentes de los partidos de Chile Vamos están a esta hora en el ex Congreso Nacional. Y llegaron aquí algunos vicepresidentes y liderazgos importantes también de esos partidos. La verdad, estaba pactado esto para que comenzara a la una de la tarde, pero nosotros salimos al aire delante a eso de la una y diez, una quince más o menos, y aún no comenzaba. Así que, claro, al interior ahí del comedor del Ministerio del Interior, seguramente esta es una información que ya se ha sociabilizado y seguramente va a detonar distintas reacciones políticas aquí en la sede de gobierno durante esta jornada, porque es una noticia que evidentemente sacude la agenda política y lo que estaba pronosticado para este día, como les comentaba, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, no ha tenido actividades públicas. Vamos a ver si él también interviene en este debate. Las últimas semanas había elevado el tono y ha sido bien crítico respecto del rol y las declaraciones que estaba emitiendo a través de distintos registros. El líder de la CAM, Héctor Yaitul. Interés, por cierto, a esta hora en el Palacio de la Moneda. Les comento mediático, de colegas, de distintos reporteros gráficos, por cierto, aquí en el Patio de los Naranjos, para poder tener la primera impresión desde el Ejecutivo y probablemente también desde la oposición, porque están todos los sectores políticos representados en esta cita que encabeza a esta hora de la tarde la ministra del Interior. Claro, uno de los aspectos tiene que ver estrictamente con lo judicial. Estamos a la espera de que se puedan conocer más antecedentes respecto a qué se refiere puntualmente la investigación por la cual se le detiene a Héctor Yaitul. Y otro lo que tiene que ver en materia política con todas estas declaraciones que se han estado dando por parte del líder de la CAM y que, claro, no tenían precisamente en su mejor momento ahí en cuanto a la relación con el gobierno. Estaba revisando las últimas declaraciones que había dado donde él cuestionaba directamente a la ministra Izquierda Sitches. Decía, llegó hablando del Gualmapu, diciendo... Marimarita, ¿verdad? Exactamente. Y hoy día lo que vemos nosotros es tratándonos de delincuentes que robamos madera, entre otras declaraciones que él le entregaba los últimos días hablando ahí directamente de la ministra Izquierda Sitches. Eso es, Antonio, en lo que se refiere a la arista política, por así decirlo, de lo que rodea a Héctor Yaitul. Sí, es un gobierno que ha debido convivir con las declaraciones del líder de la CAM, las cuales se han ido intensificando, han ido escalando también el tono con los meses y ha sido crítica, la verdad. Tensa la relación también, por cierto, con declaraciones cruzadas entre el líder de la CAM y el gobierno. Recordemos que el gobierno también, a raíz de los hechos de violencia en la Araucanía, también ha tenido que ir modificando su agenda. Contrario fueron en el pasado, por ejemplo, el actual presidente de la República, Gabriel Boric, cuando era diputado, respecto, por ejemplo, de la aplicación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Araucanía, al que recurrió frecuentemente una y otra vez, por ejemplo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera durante los últimos meses. Las actuales autoridades de gobierno fueron críticas respecto de la aplicación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y a partir del pasado 17 de mayo, debieron aplicarlo, ¿no?, en toda la región de la Araucanía y en dos provincias del Bío Bío, en medio también, por cierto, de fuerte presión política y ha debido prorrogarlo una y otra vez, si no me falla la memoria, ya en seis oportunidades y también solicitando a su propio sector los votos en el Parlamento necesarios para poder prorrogar este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia. Bueno, en medio de toda esa aplicación, de esta medida a la cual el gobierno o el actual gobierno se resistió, también han debido convivir con las declaraciones del líder de la CAMP, las últimas, refiriéndose directamente al rol en materia de seguridad del gobierno del presidente Gabriel Boric, personificando además las críticas en el rol jugado por la ministra del Interior, Iskia Sitches, quien recordemos, en los primeros días, en las primeras semanas, una de sus primeras medidas comunicacionales fue precisamente viajar hasta la Araucanía en un frustrado paso allí por la comunidad de Temu Kui Kui. De ahí en más, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es quien también se ha desplegado por la zona en varias oportunidades, también en la región del Bío Bío, también en la región de Los Ríos, donde se ha solicitado también al Ejecutivo extender territorialmente este estado de excepción constitucional de emergencia varias veces, medida que el gobierno ha descartado, pero también solicitando mayores medidas de seguridad. Bueno, en ese contexto entonces, es que llega también esta detención de Héctor Yaitul, el líder de la CAMP, protagonista también de otras polémicas con gobiernos anteriores también en nuestro país, pero que también ha sido frecuente las reacciones aquí desde el Palacio de la Moneda a la figura y a sus declaraciones. Sí, revisando otra también de las frases polémicas, explicando la participación de la organización en el robo de madera, recordemos que él dijo que no era parte de la cadena productiva que era controlada por los grandes grupos económicos, de hecho, dijo que favorecía a un tipo de economía local, mucho más solidaria, mucho más justa, y que beneficiaba a la mayoría de los pobres del campo y a la ciudad también, más allá de las comunidades mapuches que utilizan los recursos para favorecer la soberanía, la autogestión y, en definitiva, la autonomía revolucionaria, habría dicho, que es parte también de las últimas declaraciones muy polémicas que ha emitido. Claro, eso respecto a las últimas declaraciones, lo cierto es que hay declaraciones que él también había entregado en el pasado, de hecho, a ver, lo que se sabe hasta ahora respecto a esta detención es que tendría que ver con estos originados en una acción judicial en el año 2020, revisaba acá también un artículo de la tercera donde se mencionaba que en esa instancia habían ciertas declaraciones que entregó al final de una audiencia en la cual se hablaba precisamente también de ciertas situaciones que tienen que ver con toma de armas o enfrentar con cierta resistencia las situaciones que están ocurriendo allá en el sur del país. ¿Y el gobierno presentó una denuncia en ese momento? En ese momento. En el año 2020. Exactamente. Y es por eso que de ahí vino como estos enfrentamientos de parte de la Fiscalía con el Ministerio del Interior si acaso era o no necesario presentar una nueva acción judicial como para que fuera de esa manera invocarse la Ley de Seguridad del Estado y se pudiesen tomar más acciones en contra de Héctor J. Tull. Pero claro, todo esto queda en esa discusión sobre si bastan solamente con declaraciones como para realizar algún tipo de formalización contra el líder de la CAM o se requiere algún otro tipo de antecedente que le dé sustento a esa acción para que finalmente pueda hacerse algo así. Más aún cuando se trata de la figura de Héctor J. Tull que precisamente estuvo enfrentando un proceso judicial que es el de Huracán donde fue detenido y que finalmente tuvo que quedar en libertad precisamente porque se descubrió que finalmente ahí había manipulación de antecedentes, montaje, etc. Estamos con el diputado Jorge Alessanti y tenemos unas declaraciones que ya han empezado a emanar de parte de distintos parlamentarios. Escuchemos primero al diputado Alessanti. Hace pocos días la ministra Iskia Sitches nos decía que a Héctor J. Tull no se le podía perseguir por sus ideas. Pero hoy día ha sido detenido por nuestras policías a raíz de una querella presentada en el año 2020. Ley de Seguridad Interior del Estado a Héctor J. Tull. La misma persona que Iskia Sitches decía que no había que perseguir. El gobierno hoy día tendrá que explicar cómo esas mismas policías que querían refundar aparecen tan eficientes llevando a tribunales a una persona que le ha causado mucho daño a nuestro país. Lamentablemente fue tarde. Meses atrás nos habíamos evitado muertes, quemas, atentados y destrucción. Bien por las policías, mal por este supremo gobierno. Bueno, parte de las declaraciones del diputado Jorge Alessandri respecto a la detención como estamos comentando en pantalla de Héctor J. Tull que eso ocurrió hace algunos minutos. Estamos en distintos frentes porque también estamos en La Moneda junto a Antonio Ruiz esperando que salgan de la reunión que mantiene la ministra Iskia Sitches con los presidentes y representantes de los distintos partidos políticos del país. No estaban reunidos por esto, estaban reunidos por el plebiscito. Sin embargo, la noticia llega en la mitad de esta reunión y por lo mismo lo más probable es que en su salida emitan declaraciones no sé si de manera oficial también la ministra o el presidente que se ha hecho en la reunión